Buenas tardes, gracias por continuar con Notivision La Revista, llegó el momento de nuestra sección de cocina, gracias a Copetabrazo y se encuentra conmigo Diego Vargas. Diego, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos en casa también. Hoy empezamos con un poquito de agua otra vez, pero es lo normal. Yo creo que ya estamos en esa transición al verano, ¿verdad? Vamos a ver qué tal ya. Mañanas soleadas y tardes lluviosas. Perfecto, perfecto. Yo a veces mucha gente le cuento, a veces los inviernos eran 10 días de agua y ahora no, ahora los inviernos son cortitos, son pequeños, son como de mediodía nada más. Cierto. Sí, otra vez ya estamos aquí, otra vez con lo que es cocina. ¿Qué nos tiene para hoy, Diego? Hoy tenemos, vamos a hacer una pechuga de pollo en una salsa de hongos, pero yo creo que el otro día hemos hecho una salsa de hongos. Esta tiene unas variantes ahí. Ah, bueno, perfecto. Ojalá las tengan apuntadas en la casa y cómo es, y de verdad que vean las diferencias que tenemos con la salsa. Eso es lo importante. ¿Qué le parece si vemos los ingredientes de una vez? Los ingredientes, ok, perfecto. Hoy, Beatriz, vamos a trabajar con esta marca, una marca Badía. Ok, perfecto. Esto lo nos podemos encontrar ahí en Copetabrazo, que en realidad dentro de los condimentos que no son naturales, yo siento que estos son de muy buena calidad, o sea, para mí son los mejores que puedo encontrar en el mercado, porque en realidad ellos trabajan todo deshidratado, o sea, en el caso del sazón completo, las mezclas que ellos trabajan de especies, todas son deshidratadas. Y por eso nosotros a veces vemos que no se pone negro, o sea, igual la cebolla, que esos son cebollas, o sea, se deshidratan y después ya se las pican. Y sí tiene que tener algo que los mantenga, pero en realidad dentro de los productos que se encuentran en el mercado, dentro de los mejores que yo conozco y que se trabajan, son estos, porque en realidad hay muchos que le ponen mucha sal. Entonces cuando usted los utiliza, cambian demasiado el sabor de las comidas. Entonces si vamos a trabajar, o sea, si se puede trabajar, si van a trabajar algún tipo de condimento, bueno aquí tenemos cebolla, tenemos ajo, esto es una marca gringa, que aquí lo distribuye una empresa. Y entonces vamos a tener dentro de los ingredientes, o ellos van a ayudarnos un poquito. Excelente, a ponerle sabor. A poner un poquito de sabor. Entonces vamos a trabajar, bueno aquí tenemos pimienta blanca, también tenemos la pimienta tradicional. Qué curioso, ¿verdad? Qué diferencia tiene. La pimienta blanca. Esta es que, esta, es la semilla, la realidad que cambia, que cambia un poco, porque aquí está la blanca, pero esta está molida. Y para mí sí vamos a trabajar pimienta, trabajémosla así, molida. No en polvo, sino molida. Vamos a trabajar con cebolla, con ajo, vamos a utilizar un poquito sazón completo, por ahí nosotros en la, en la, en la, en los ingredientes que tenemos, este, vamos a incorporar, porque también está, estamos trabajando con, con los productos de la siembra, que es el maíz dulce y el hongo. Vamos a trabajarlo. En, en los ingredientes tenemos, eh, hongos, hongos naturales. Naturales. Que son estos. 400 gramos, dicen por aquí. Ajá. Y los hongos también los, los enlatados. Se pueden combinar. Se pueden combinar. Ahora a la hora de la cocción de los hongos les voy a dar un, un, un secretillo ahí. Está bien, perfecto. Vamos a utilizar aceite, vamos a utilizar a mantequilla, vamos a utilizar un poquito de mostaza para condimentar el pollo, la crema dulce, porque vamos a hacer una salsa. Ajá. Eh, vamos a utilizar esta tocineta, que en realidad la tocineta da un sabor, es, bueno, riquísimo, da un sabor muy bueno. Voy a utilizar cebolla y vamos a utilizar una pechuga pollo. Ok. Los ingredientes no son así, o sea, recuerden aquello de lo que llamamos nosotros la mise en place o la puesta a punto, que ya todo lo tenemos aquí. Cierto. Para la hora que vamos a cocinar, todo lo traemos aquí. Traemos todo aquí y ya nada más es de revolver. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita en esta parte, porque lo vamos a hacer en dos partes. Ajá. Vamos a listar todo, vamos a listar los hongos, vamos a listar el pollo. Primero, para ir adelantando, vamos a utilizar la pechuga en trocitos. Entonces. Diego, ¿qué le parece si antes de iniciar con eso, vemos ahora sí los ingredientes en pantalla con las cantidades, que es muy importante para que lo tomen en cuenta en casita? Ahí tenemos 400 gramos de hongos naturales, 150 gramos de hongos en lata, 200 gramos de tocineta, una cebolla, 250 mililitros de crema dulce, 40 gramos de mantequilla, pimienta blanca al gusto, 200 gramos de ajo en polvo, una unidad de pechuga de pollo y 10 mililitros de aceite y sal y pimienta al gusto, por supuesto. Sal y pimienta. Ahí nos falta en los ingredientes, Beatriz, nos falta la mostaza y nos falta el maíz dulce. Ahorita les voy a explicar por qué la mostaza, a la hora de que estemos condimentando el pollo. Y el maíz dulce nos va a dar como un sabor muy diferente ya a toda la salsa. Y el maíz dulce más o menos ¿cuánto? Una latita pequeñita. Una latita, sí, de las pequeñas. Perfecto. Ok, vamos a quitarle la parte del centro al pollo, que es esto, o sea, la pechuga. Esta parte se la vamos a quitar y vamos a empezar, vamos a utilizar, vamos a usar la pechuga y recuerden, sacamos los dedos del cuchillo. Para evitar algún accidente. A veces pica, a veces pican sus cuchillos, pican duro. Y lo vamos a hacer en trocitos. Vamos a tener un bol aquí a la pala. Recuerden, la vamos a, así a lo largo. Y tengan mucho cuidado porque siempre el pollo va a resbalar un poquillo. Entonces, tener cuidado. Ok, aquí es donde yo les digo que vamos a utilizar la mostaza. Vamos a utilizar con el pollo un poquito de mostaza. Y me parece que el otro día yo les explicaba que hay dos formas de marinar la carne. Una es con refrigeración. Sí, cierto. Ahí un poco controlada. Y la otra es con un poquito de aceite. Entonces, podemos utilizar el aceite. También para, para madurarlo un poquito. Ok, vamos a incorporarle un poquito de pimienta. Ajo. Ve que es un condimento que huele, o sea que. Sí. Y recuerden que no nos va a cambiar mucho el sabor del pollo en este caso. Y vamos a revolverlo. Ok, aquí vamos a utilizar un poquito de aceite. Recuerden que ya esto lo tenemos previamente caliente. Así un poquito. Perfecto. Aceite. Y aquí vamos a incorporarle un poquillo, un poquito de mantequilla que nos ayude a dorar el pollo. Para darle colorcito. Sí, color. La mostaza en cierta forma nos va a dar un color ahí. Bueno, también. Entonces. Vamos a incorporar el pollo. Lo vamos a dejar aquí un rato hasta que se nos dore. Y nosotros lo que vamos a hacer es ya alistar lo que es la picadura. Bien. Que es la picadura de, en este caso, serían los hongos y la cebolla. Perfecto. Una cosa, en casa, cuando vamos a lavar un cuchillo, cuando vamos a lavar un cuchillo, siempre, si lo vamos a limpiar o lo vamos a lavar, siempre hagámoslo por la parte de atrás. Igual, si vamos a pasar una esponja verde a la hora de lavarlo, dejemos el filo para allá y nos venimos por la parte de atrás. Sí, es importante. Porque muchas veces hacemos esto. Y se resbala. Y si se nos resbala, ahí vamos a tener un accidente. Entonces. Dios libre. A veces son, son consejos pequeñitos, pero que a veces nos puede ahorrar algún, alguna visita al doctor. Claro que sí. Está bien. Perfecto. Ok, entonces vamos a empezar a cortar los hongos. Este es el hongo natural. Recuerden que este hongo lo podemos encontrar allá por las eólicas. ¿Quién nos distribuye aquí en la zona? Los supermercados de Copeta Arrasú. Ahí los encuentran. Claro que sí, Copeta Arrasú. Ok, vamos a incorporarlos allá. Hagámoslo más o menos un poquito grandecitos. Aquí la idea es de que a la hora de que usted va a comerse, el pollo y los hongos, no sienta la diferencia que se está comiendo, si es un pedazo de pollo o un pedazo de hongo. Cierto, eso le iba a preguntar porque normalmente yo pensaría que lo podemos hacer un poquito más fino, ¿verdad? No, esto no le quitemos mucho la función que él nos va a dar. Ok. Para eso son ahora los que vienen, los que están ya procesados. Entonces vamos a incorporar este hongo, recuerden. ¿Qué tipo de hongo es este, Diego? Este es el portobelo, me parece. El portobelo. Me parece, pero es que... Son muchos. Yo creo que estamos por hacer un programa ya en... Esa es la idea, que tal vez podamos salir y hacer un programa ya para que también allá nos expliquen el montón que que ellos nos pueden... Me parece que no, este es hongo, el hongo tradicional, porque el portobelo es más grande. Ah, bueno. Es que hay muchos, ¿verdad? Hay varios tipos que son muy comestibles. Ok, vamos con la cebolla. Recuerden que vamos a cortarla. La cebolla vamos a dejar un pedacito aquí al final. Para que al final no se nos desarme. Ve. Y una vez quedan los cuadritos. Sí. Los cuadritos que ya por sí solas ya las ranuritas que tienen, ¿verdad? Ya quedan por naturaleza, ya quedan por ahí. El otro día que estuvimos en el ínago, el profesor decía, o sea, cuando hacemos esto, nos damos cuenta que a veces la imperfección es parte de la cocina. Ajá. Que estos cortes no los está haciendo una máquina, si no los está haciendo una persona que... Entonces puede que... Que no todos queden igual. Solo las máquinas lo hacen perfecto, entonces puede que algunos queden más grandes que otros. Y ni así, ¿verdad? A veces las máquinas fallan. A veces fallan, o sea, que lo diga uno con los carros, ¿verdad? Cierto. Ok, vamos a mover un poquito. Ve que ya está tomando color. Y el color que está tomando, también el... La mantequilla de por... De mucha... Tiene mucho que ver. Ajá. Perfecto. Pero también la mostaza ayuda un montón. La mostaza. Excelente, entonces. Ok, vamos a picar una cebolla completa. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a tener en esta primera parte? Betriz, vamos a tener lo que es la picadura. Ajá. Que en realidad, en realidad no es tan difícil esta receta porque lo que vamos a tener es solo cebolla y hongos. Claro, porque ya los otros ingredientes se los añadimos, ¿verdad? Exactamente. Con el ajo molido y todo eso, ¿verdad? En polvo. Es correcto, ahí está todo en polvo. Vamos a dejar la cebolla aquí. Entonces, nada más vamos a dar un momentito para que se nos cocine el pollo. Recuerden que una de las carnes que tiene que quedar mejor cocinada es el pollo. Es el pollo. Exactamente. ¿Cierto? Para evitar cualquier enfermedad, ¿verdad? Exactamente. Y yo no sé, pero a mí siempre la cebolla me pone a llorar, no sé qué hacer nada. Yo creo que no solo a usted, Diego, jamás de uno nos saca una lagrinilla por ahí. El otro día estuvimos llorando todos. No, no, mientras lloremos todos está bien, no hay problema. Está bien. No, yo no. Entonces, vamos a tener, ok, viene tocineta. Para mí la tocineta, o sea, si ustedes pueden tener tocineta en casa y de hecho traten de siempre, o sea, si vamos a hacer tocineta, ahora yo se los voy a explicar, traten de sofreírla siempre para que vea cómo les cambia el sabor a todo, incluso hasta un pinto les cambia el sabor la tocineta. Nada más hay que ponerla, este, en ese momento hay que ponerla. A sofreír bastante. Perfecto. Ok, entonces tenemos tocineta. Yo necesito que lo haga en la casa para que de verdad sepan el sabor que le da la tocineta, a esta, en este caso, a esta salsa con este pollo. Entonces, bien finito. Entonces, este es uno de los secretitos que usted nos estaba diciendo. Este es uno. Agregarle tocineta. Exactamente. Perfecto. Pero bien finito. Ok. Entonces, Beatriz, lo que podemos hacer ahorita es ir a un corte, ir a comerciales, aquí ya el pollo casi va a estar. Sí les voy a decir algo. Cuando estemos, sacamos el pollo de aquí, no toquen la mantequilla que quedó ahí, porque sobre esta mantequilla con el sabor a pollo y todo, vamos a hacer la salsa. Perfecto. Entonces, dame el favor y me lo dejan ahí, no me lo vayan a lavar ni nada de eso. No lo laven, entonces. Me lo dejan ahí. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es, este pollo lo vamos a retirar de aquí, lo vamos a almacenar aparte y después volvemos. ¿Está bien? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a un corte comercial y ya volvemos con muchísimo más de esta deliciosa receta que nos tiene para el Día de Bogartas. Continuamos en nuestra sección de cocina y este delicioso pollo en salsa de hongos. Pollo en salsa de hongos. Ahí lo tenemos así como quedó. Aquí ya tenemos, ya tenemos como quedó doradito. Él va a seguir botando un poquito de agua. Ok. Que al final nos va a dar un buen sabón. Perfecto. Ok, ya tenemos, recuerden que les dije que no lavaran. Que no lavaran nada. Entonces, aquí donde está previamente caliente vamos a incorporar la tocineta. La tocineta. Que ella también me va a soltar un poquito de... De grasita. De grasa, exactamente. Diego, normalmente, bueno, eso pasa en todo tipo de carne, pero en la tocineta se da mucho, que pierde mucho su tamaño después de que se cocina, ¿verdad? Se hace más pequeñita. Aunque ya viene, no sé, sinceramente mucho el proceso, pero ya se viene ahumado. Ok. Entonces, ya él tiene un previo, un previo, una previa cocción. Cocción, por así decirlo. Exactamente. Entonces, sí va a perder, va a perder tamaño porque ella trae mucha grasa. Entonces, usted al calentarla, ya al calentarla, esa grasa se deshace. Por eso es que se usa mucha tocineta para darle sabor a muchos, a muchos diferentes platillos. Ok. Entonces, vamos a, aquí ya vamos, lo que hace, eso se llama una reducción, pero bueno, se hace mucho en salsas, pero en realidad también aquí lo vamos a, lo vamos a trabajar igual, una reducción. Ok, aquí vamos a incorporar la cebolla, y aquí la tocineta está casi que, que bien tostadita, bien cocinadita. Ustedes pueden ver que ahí nos soltó un poquito de, de grasa. Claro. Entonces, vamos con la cebolla completa, porque es una, es una, una receta que lleva bastante cebolla. Qué rico, hasta que huele, sí, la tocineta tiene un olor y ya se junta con la cebolla. Imagínese, riquísimo. Ya me salió una bomba, yo creo. Verdad, sin querer. Sin querer me salió una bomba. Ok, ahora sí, primero vamos a incorporar todo lo que está crudo, en este caso los hongos. Entonces, vamos a incorporar hongos. Los hongos naturales. Estos son los hongos naturales. Ya los que vienen envasados, ya tienen un previo, un previo, una previa cocción. Entonces, cuando utilicemos de estos hongos y que, y queramos que se nos doren, no le pongamos sal aquí, porque la sal lo que va a hacer es deshidratarlos. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de hongo? Cuando ellos le hacen la cocción, lo deshidratan y quedan negros, no quedan dorados. Entonces, cuando usted está haciendo hongos y quiere que se doren un poquito, vea, que se doren un poquito aquí, no me le incorporen sal, porque la sal lo que hace es deshidratar. Usted, de una de las cosas, como las carnes, Beatriz, que, como usted decir, la carne de res, digamos que un bistec de res, usted le incorpora la sal desde el principio y lo que hace es botar agua, botar agua y botar agua. Entonces, en cocina lo último que usted tiene que incorporarle a la comida es la sal. Más aún si está utilizando algún tipo de esto. Este no trae sal, pero cuando usted utiliza otro tipo de condimento artificial como este, normalmente eso sí traen sal. Entonces, hay que tener un poquillo de cuidado con eso. Perfecto. Que si queremos que algo se nos dore, ya después de que doró, utilizamos sal. Exactamente. Ah, qué interesante, ¿verdad? Sí. Porque la sal lo que hace es deshidratar, la sal lo que hace es sacarle el agua a los diferentes vegetales. Ajá, la misma carne incluso. A la carne también. Sí. Entonces, vamos, vea que aquí está tocineta, cebolla y los hongos. Ah, hongos, sí. ¿Está bien? Ve que aquí vamos. Ojo, ¿qué le incorporo aquí? Pimienta blanca, un poquito, pimienta blanca, porque recuerde que ya el pollo tiene pimienta negra. Ajá. Pero no le vamos a cambiar mucho el sabor al pollo. Aquí con la pimienta blanca le vamos a dar ese toquecillo. Ahora, ¿el sabor es parecido o varía un poco? No. De la pimienta negra a la blanca. Muy diferente. Sí. Muy diferente. Ok. Aquí un poquito de, recuerde, otra cosa, Beatriz, que no se nos olvide que todavía está el baldazo de rebajas. Importantísimo. Ahora son 150 productos, ¿verdad? Es correcto. Pasaron de 100 a 150. Nos están dando más ventajas todavía lo que es. Claro, imagínese. Porque son los supermercados de copetar. Y ahí pueden encontrar todos los ingredientes que utilizamos aquí. Exactamente. En esta, en esta semana, el producto que estamos utilizando, porque tiene sus buenas promociones, son los, los productos varía también. Ok, todos estos condimentos. Vea que vacilón, a pesar de que la tocineta botó grasa y nosotros teníamos un poco el pollo, vamos a ocupar un poquito de mantequilla. Ah, ok. Para ahorrar un poquito más. Para que agarre colorcito también. Para que nos dé un muy buen sabor. Ah, bueno. Perfecto, entonces. Ok, entonces, aquí ya, ya está todo, todo bien, bien incorporado. Vea que ahí seguimos. Y ahí agarra el colorcito dorado que usted nos estaba diciendo. Ya va teniendo el color que queremos, los hongos. Claro. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Sí. Pollo en salsa de hongos, ¿cierto? De aquí no hay líquido de nada todavía. Nos falta eso para hacerlo salsa. Exactamente. Entonces, vamos a incorporar una cajita completa. Muchas veces usted en ciertas recetas ve nata de leche. Ajá. Porque así le llaman en algunos países. Pero es crema dulce. Crema dulce es como, sí, como la marca comercial que se utiliza. Ah, ok. Pero en realidad eso es nata de crema, crema dulce, pero en realidad esto es una salsa, es una leche muy espesa. Ah, ok, perfecto. Entonces, vea que aquí. Que con esto no se necesita, o sea, ningún tipo para espesar. Ya ellas. Depende. Depende. Depende como usted lo, 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 lo guste. Ok. Perfecto. Porque vea que aquí es una, es un poquito lo que tenemos. Ah. Entonces, esa salsa sí nos va a ayudar bastante. Ok. Esta salsa, o sea, tal vez, si queremos, ya ustedes en casa, en casa le van a dar el, 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 el exposor que quieran. Ajá. Recuerde que como es una salsa blanca podemos usar harina. Ajá. Cierto. Y podemos usar maicena. Ajá. Y vea que montón. Vamos a incorporar todo el maíz, que era una lata completa, y los hongos, que ya estos son los de lata, ¿se acuerda? Esos ya son los de lata, sí. Exactamente. Exactamente. Entonces, vamos a hacer dos montajes de platos. Esto ya está, imagínense qué rápido que está esto. Sí, súper rápido. Entonces, eso varía, lo que usted nos decía, la textura de la salsa varía dependiendo de lo que la persona quiera, ¿verdad? Como guste, nada más. Si usted la quiere un poquito más espesa, entonces le vamos a aplicar un poquito maicena. Hemos hablado mucho en esos, en los diferentes programas. Sí. Cuando queremos que sea, o sea, que la espesemos, recuerden que si es una salsa que lleva leche, se puede espesar con harina. Ok, importante. Y algo muy, muy importante, o sea, siempre que vayamos a espesar, espesemos de agua fría, no de agua caliente. O sea, a la hora de batir, digamos. Agua de tubo, maicena y harina. Sí. Porque si lo hacemos de agua caliente, si hacen los grumos, que son las pelotitas, entonces nos van a quedar pelotas en la salsa. Cierto. Entonces, tener eso muy presente. Ok. Si vamos a utilizar algún ingrediente para espesar, manejémoslo de agua fría. Ok. No de agua caliente. Porque se nos van a hacer esos grumos. Ok. Aquí tengo los platos. Recuerde que les dije que iba a hacer dos montajes. Uno, colocando el pollo. Vamos a colocar el pollo. Aquí. Ahí. Esta es una. Entonces, directamente vamos a incorporar todo esto. Directamente. Mira que rico se ve esto. Ay, sí. Aquí hay un montón de ingredientes. Qué rico. Y la otra, vamos a incorporar el pollo que tenemos en la salsa para que nos dé, aquí ya se nos va a unir un montón de sabores. Entonces, dejamos las dos opciones. Una, directamente, que incorporamos. Primero el pollito. Incorporamos el pollo. Y encima. Eso, en cocina se llama una cama. Hacemos una cama de pollo y le incorporamos la salsa encima. Y la otra es, no, no. Yo quiero todo revuelto. Entonces, tomamos el pollo ya que hemos cocinado y lo incorporamos a la salsa directamente. Entonces, ya cuando está aquí, le damos unos dos, tres minutos. Y se sirve. Y lo servimos. En realidad va a ser lo mismo. Exactamente. Pero, aquí el pollo va a tomar el sabor de la salsa, porque se le va a incorporar. Y esto que tenemos aquí, se le va a incorporar el sabor del pollo. Entonces, ustedes pueden ver, o sea, aquí el pollo quedó abajo y este va a quedar por todo lado. Entonces, háganlas en la casa, hagan las recetas en la casa. Ahí les dejo tareas. Entonces, hagámosla y nos envían las fotos. Sí, por favor, para ver qué tal les quedó. Igual, si le hacen alguna variación, ¿verdad? Sí. Porque recordemos que la cocina es para crear. Imagínense, tal vez con un espagueti, esta salsa con un espagueti quedaría delicioso. Es que eso también se puede usar para otro tipo de alimento. Entonces, otra cosa. Recuerden que todavía está la promoción en Cope Tarrazu en los supermercados, que son 150 productos. Recuerden que esta semana están todos estos productos en esa misma oferta. Y no sé, nos vemos de hoy en ocho, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, por supuesto que sí, pero yo quería probar. ¿Quieres probarlo? Sería muy importante. ¿Sí? Probemos esto, entonces. Yo quería probar, vamos a ver qué tal. Aprovecho. Gracias. Riquísimo. Sí, quedó bien. Ok, qué dicha. Entonces, otra cosa. La sal es lo último que le incorporamos al pollo. Si usted me dice, Diego, le faltó sal, este es el momento que se lo incorporamos. Para mí está perfecto. Está bien, ok, perfecto. Nos vemos la próxima semana. Si Dios lo permite. Si tienen alguna consulta, si tienen alguna sugerencia, alguna receta, que quieran que la hagamos aquí, nos lo informan y algo hacemos. Claro, por supuesto. Diego, cuéntenos, ¿dónde lo pueden contactar? Ok, vamos a ver, 8390-5189-2546-3804. A cualquiera de esos dos números nos pueden llamar y nosotros con mucho gusto lo ganarían. Perfecto. Bueno, deliciosísimo. Aprovecho. Gracias. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con muchísimo más de Notivision La Revista. Notivision La Revista 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 Notivision La Revista